Esto es el área de Valcarnas, puede sacar el centro, ahí Valcarnas está con todo marcando, la cabeza para... ¡Vamos a abrir el centro! ¡Vamos a salir! ¡Vamos! ¡Vamos a sacar el centro de ese Mar Pacheco! ¡Está solo Cristian Cristian Ruh! ¡Está solo Cristian Cristian Ruh! ¿Qué va a hacer Cristian Cristian Ruh? ¿Sangó el remate? ¡Vamos! 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 De Ofranisis con Ossango Magda Fieca